Invitamos a Alejandro Ramírez del equipo Coldeportes Claro Zenú a revista Mundo Ciclístico, ganador de esta Contralorio en el Alto de Santa Elena. Contento, contento de este bonito triunfo acá en la tierra, en Santa Elena. Contento pues en lo personal y en el grupo, es importante esta victoria pues que en esta vuelta no hayamos contado con la mejor suerte, pero ya se equilibraron un poco las cargas pues con esta etapa. ¿Cuál es la clave para hacer una buena crona? No sé, yo creo que es el día, salir, salir y confiado y que la pierna responda. Desde un principio salí, la fuerza me sentía muy bien y pude llegar hasta acá con la fuerza para poder ganar. Importante para usted porque está muy cerca de su casa. Sí, como te digo, es importante ganar acá y más pues una crona escalada tan exigente como es acá de Santa Elena. ¿En qué relación subía? En 53, 19, 17. A fuerza, a fuerza subía. Me gusta mover fuerza y bueno, como te digo, gracias a Dios se nos da el triunfo a nosotros. Felicitación. Invitamos a Omar Mendoza del Movistar Team, quien montó el liderato luego de esta contra de López Santalena. Bienvenido. Bueno, sí, un saludo muy especial a todos a nombre de mi equipo Movistar. Bueno, agradecido con Dios, con todo mi equipo que estuvo ahí pendiente de mí. Creo que bueno, hoy las fuerzas nos dieron para conservar el liderato y muy contento. ¿Qué ha pensado usted durante ese recorrido? Bueno, venía muy concentrado durante toda la subida, con la dirección de Argemiro y de Libardo. Venía viendo los tiempos y bueno, sabía que venía descontando y bueno, contento, motivado toda la subida sin perder la concentración. ¿Cuál es la clave para que usted vaya en crecimiento? Bueno, creo que me preparo muy bien. La subida es uno de los puntos que me da duro en el ciclismo y creo que es lo que más entreno para mejorar cada día. Y creo que las cosas van por muy buen camino. Tengo un excelente entrenador, un excelente equipo y creo que vamos mejorando cada día más. ¿Y en una vuelta de Antioquia a un llanero figurando? Bueno, sí, creo que esta es una de las carreras que siempre me daba más duro. Quería estar ahí en lo más alto del podio y bueno, creo que lo voy consiguiendo. Esperamos que mañana sea un gran día.